Durante la época decembrina, la gente gusta de los espectáculos navideños. Sin embargo, casi nadie conoce los orígenes de la Navidad. Por ello, el padre José de Jesús Aguilar se dio a la tarea de escribir una obra basada en el Antiguo Testamento. Bueno, pues cada año hay muchos espectáculos que se refieren a la Navidad, donde no falta Santa Claus, donde no falta la pastorela mexicana, e incluso ahora el Grinch. Pero realmente la gente no sabe desde cuándo Dios empezó a preparar la Navidad, ni que todo el Antiguo Testamento es eso, la preparación a la Navidad. Por eso este año me di a la tarea de escribir una obra donde con la Biblia en la mano y con protagonistas maravillosos vamos a ver las etapas más importantes que Dios utilizó para preparar la Navidad desde que Adán y Eva pecaron. En entrevista con Otimex, el sacerdote comentó que la gente podrá disfrutar de un espectáculo multimedia, un coro monumental y grandes actores que interpretan cantos. Cuatro pequeñitos le preguntan al abuelo cuándo preparó Dios la Navidad y Dios les dice, a ver, imaginemos qué es lo que está pasando ahora. Y abre la Biblia y empiezan las escenas de la creación, donde se ve cómo Dios va creando todo el universo. Y después les dice, después de que Dios creó todo maravilloso para que el hombre fuera feliz, el hombre metió la pata y entonces empezó la infelicidad y Dios dijo, tengo que preparar al Salvador del mundo para que vaya a salvarlos del pecado. La bendición de la Navidad, lo que Dios preparó desde la creación del mundo, ofrecerá solo siete funciones a partir de hoy y hasta el 23 de diciembre en el Teatro Hidalgo. Con información de la serie Rivera e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.